No había terminado. Porque yo soy una dama. Sí, pero eso no impide que te quite la pille. ¿Se han aburrido el uno del otro? No, lo que pasa es que sí nos divertimos. Yo me divierto. ¿Sabes lo que pasa? Como somos dentro del programa y de televisión, somos fuera, es exactamente lo mismo. Entonces no finges absolutamente nada. ¿De veras? Entonces ustedes tienen sus casas igual de tiradas que su estudio de televisión. No, ese es el señor productor, el señor Guillermo del Bosque. Ese fue ella en el bosque, no nuestra. No, nuestras casas son normalitas. Lo que pasa es que Memo del Bosque un día se juntó con nosotros. Un beso para Memo del Bosque, que es su productor, que es maravilloso. Bueno, y a él también se lo traen finto, como se traen finto a las invitadas. No se deja, ¿eh? No se deja, es muy vivo. Se escabulles, es vivillo. Es vivillo, es vivillo. Es como, es de Matamoros y ahí la gente es muy lista. Entonces, cuando quieres ir, él ya regresó, entonces es vivo, es vivo. Y el hecho de que me cotorreen o lo que dicen, creo que es, se entiende, es un elemento más para ellos y es parte del programa. Y a mí en absoluto me molesta, ni a nadie del equipo de producción que en alguna ocasión se meten con ellos, les molesta. O sea, realmente todo mundo participa y lo hacemos de buen gusto. ¿Y ustedes posarían desnudos? Yo no, yo no. No más una vez de chiquito posé desnudo. Tengo una foto así de mi mamá. Tengo una foto encueradito. Encueradito. Eso es todo. No, ni de broma. O sea, si les, ya ves de que últimamente toda la gente, todos los hombres que son muy guapos y que tienen un look especial y que son famosos, les piden para revistas de que posen desnudos como a Chayanne o algo así, ¿no? O como a Yuri, ya sea hombres o mujeres y ahora se está haciendo muy popular con hombres. No, ni de broma. ¿Por qué no? Los brazos los tienen durísimos. Lo que pasa es que... No, y las piernas también. A ver. No, este, no, son muy flacas mis piernas. A ver, ponlas duras. No, también está bien dura. Y... Para acá más para acá, mira. Tóqueles, 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 tóqueles. No, fíjate que a mí yo no lo haría, no me interesa, no me gusta. ¿No? No, fíjate, además necesitas tener, por ejemplo, ser un cuerpo como el de Tarzan, aquel que salió que es un cuerpo. Ajá. O Bruce Lee envidiable para causar, este, un aspecto agradable, ¿no? Pero yo creo que aquí de los que estamos... A ver, ¿quién posaría desnudo? Nadie, ¿ves? ¿Abris, tú? ¿Abris? No es que pose, sino que a veces le roban la ropa en el tendedero. Y anda desnudo. Por toda la colonia. ¿Quién anda desnudo, él? Ambris, Ambris. Hijo, pobrecito. Si es que el del tendedero de al lado le roba sus cosas y sale encueradito. Bueno, y de las invitadas que ustedes han tenido, ¿cuál es a la que ustedes le han llegado? ¿Cómo que llegado? ¿Llegado, tratado de ligar o algo? ¿O me dio, que pase algo? ¿Que me dio pase algo? ¿Que me dio pase algo? Ay, sí, algo. Este. ¿Alguna debe haber sido muy interesante? No, eh. ¿Ninguna? Bueno, digo, que te gustan. Acuérdate tú y Conan. Qué guapa. Ay, sí. ¿Acuérdate que qué? Con Conan. Y él con el perro aguayo. Fue un cuarteto. Qué barba. Salimos a cenar. Tú no eres padre mío, lo único que tú eres mío eres abuelito. Espérese, espérese, espérese. Porque yo muchas veces los he oído en el programa que dicen, ahí mismo en el programa les dicen, los invitamos a cenar después de aquí. Es más, una chava, ¿quién era? La de Garibaldi esa que tenía unas fiendas espectaculares y un busto increíble y unas pombas increíbles y que dijeron, ¿y ustedes qué tienen que hacer después de aquí? Ah, sí, pero no. Porque yo no tengo nada que hacer y me gustaría hacer nada con ustedes. Es que hay veces que de repente vas a comer con ellas, pero no, pues tiene novio. Para empezar, ella tiene novio. Pati tiene novio. Respeta, ¿no? Claro, ¿a quién? Al novio. Ah, claro. A Pati, ¿no? Si no tuviera novio, pues sí, no de respetar, sino de, sí, sí, te irías con toda la carne al asador. Te tirabas al ruedo. Sí, me tiraba a matar. Con los toros, ¿no? Sí, sí, sí. Te tiras a matar. Pero, no, hay veces que te vas a comer con ellas, son amigas. Pero luego con mujeres tan bellas como que uno se pone nervioso y hasta pincha, ¿no? Sí, exactamente. Sí, a veces hasta te dan tres avisos y te mandan, sacan los bueyes. Y sale vivo, y sale vivo. Te mandan por no, por manso a los corrales. Sí, sí, ¿espantan las mujeres tan guapas como ellas? No te espantan, pero... ¿Te inhiben? No, pues cero, para nada. Lo que pasa es que ahí es que llega la guapa, la mujer a la vida, y no te pela, ¿no? Se va. Se va. Se va vivo a los corrales. Y las otras, ¿cuáles son las que más los pelan a ustedes? ¿Cuáles son? Porque ustedes tienen muchísimas fans. Lucero. Talía. No, no nos pelean absolutamente nada. No, fíjate que hay muchas que llegan y son muy guapas, ¿eh? Sí te darían ganas, digo, de pintarlas o algo, guapísimas. De jugar un mete y su gol para. Exacto, de un atacado. ¿Jugar un qué? Nunca he jugado a fútbol, mete y su gol para. ¿El que mete el gol para? Exacto, efectivamente. ¿Y qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va? O sea, tú le metes el gol y luego te pasas del otro lado y lo paras. No, el que para mete gol, yo creo que se... Sí, el que para mete gol. Y salen hombros, y salen hombros. Y salen hombros, como los grandes. No, aquí es... Fíjate que hay muchas así muy guapas, muy, muy guapas que han ido al programa. Y digo, no las dejas de ver, pero llegan, así como llegan, se van y ya. Entonces ya tienes que tranquilizarte automáticamente. ¿Ya te tranquilizaste? Ya, ya, estoy tranquilizadísimo. A ver. Bueno, ya estamos. Ah, que Olga, ¿eh?